¿Qué es Proesca? Nosotros, Proesca, hemos querido estar aquí todas las instituciones para respaldar a la industria audiovisual de Canarias. Hemos traído una delegación de una quincena de empresas canarias, productoras, service, para que establezcan contactos internacionales en San Sebastián y poder traer negocio para las islas y también vender en el exterior. Creo que hay talentos, hay profesionales para contar historias desde Canarias, para los canarios y las canarias y, por qué no, también para espectadores del resto del Estado y del resto del mundo. Que se conozca nuestro último trabajo para crear un paraíso documental, nosotros nos dedicamos al documental, e intentar buscar apoyos también para nuestro próximo proyecto que se llama Ultra Periferia, Canarias Europa. El objetivo de venir a San Sebastián es buscar coproducción, por un lado, vender nuestro documental, por otro lado, y buscar enganchar service para traer a Canarias. Al final es donde puedes conectar con otras productoras, con otros distribuidores y en tiempos en los que es casi imposible financiar una producción audiovisual en un único territorio, pues establecer lazos, establecer alianzas, pues es imprescindible. Promocionar Canarias dentro de las productoras nacionales e internacionales para ayudarles a que vengan a rodar a Canarias y conozcan nuestro destino. Bueno, San Sebastián es un mercado con mucha trayectoria en el que se puede hacer muchísimo networking. Nosotros ya en Nostrana hemos conseguido firmar acuerdos de coproducción internacional en otras ocasiones y conocer socios y grupos de interés en general. Entonces es una de las citas, yo creo que casi que obligatorias en el mundo del audiovisual. San Sebastián es un evento único en España y digamos que de los punteros en Europa, con lo cual a todos los productores y a todos los cineastas nos conviene venir para tener información de primera mano, actualizar contactos e intentar mover proyectos que al final es de lo que se trata. En nuestro caso particular, que es una película muy de nicho, sobre la vida de Pérez Caldó, pues evidentemente buscar ese nicho específico al que tiene que ir dirigido tu película, si no lo haces en sitios como este, es muy complicado. Creemos que es súper importante ver cine, ver el último cine que se hace. En los festivales, aparte del networking, tienes una de las mejores programaciones de cine reciente que se puede ver ahora mismo en el mundo. Aquí se estrenan muchas películas a nivel mundial y por otro lado la sección Perla, la sección Sabaltegui, la sección Horizonte Latino, recoge lo mejor de diferentes cinematografías mundiales. Porque al final ellos siempre necesitan en cualquier negociación todo ese soporte jurídico de cómo estructurar, cómo hacer una producción, cómo hacerlo, dónde me viene bien hacerlo, dónde realizarlo, entonces le damos esa asistencia jurídica que siempre nos requieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!